No, yo ya me pasé, esto parece un basurero, llevo días, semanas evadiendo limpiar mi cochera. Cada vez que abro la puerta le aplico la de, ay, yo no veo nada, yo no veo nada. Uy, no más, cuando me conviene, pero ya, hasta aquí llegó mi cinismo. Me di cuenta que ya tengo la costumbre de ir a lavar mi carro cada tercer día. Y desde que me vine a vivir a esta casa, que ya son como cinco meses, nunca he metido el carro en la cochera. Y pues claro, que es por el marranero que tengo ahí, parece ya basurero. Uy, te apuesto que ese carro queda más mugroso adentro que afuera. A mí lo que más me estresa es ver tanto polvo. ¿Qué fue causado por andar cortando azulejo adentro de la cochera? Fue en los tiempos que andaba remodelando mi cocina, chécate nomás las cajas de ropa que tenía para mandar a México. Parecen galletas polvorones cubiertas en tierra. Y al darle una segunda revisada de esa ropa, me di cuenta que me van a denunciar por mandar ese vestido tan feo a México. Vean nada más la joyita que me acabo de encontrar, qué dientes tan horribles tenía, en serio. No me lo pueden negar, parezco una piraña. Me encontré esta fotito con Marcos cuando estábamos bien chiquitos, bien inocentes. ¿Ustedes no tuvieron la oportunidad de conocer a la mamá de mi papá? Este cuadro me recuerda tanto a ella, así con su cigarro, bien alivianada. De costumbre, todos los nietos le decíamos mamá Tere porque a abuelita no le gustaba. Lo chido es que me llevo unos recuerdos muy bonitos de ella. De recién que me mudé dije, ¿dónde quedaron mis platos mexicanos? Los busqué. Y nomás no me los encontraba y mira, resulta que estaban en la mochila de la escuela. Me da mucha risa acordarme de esto, pero mi mamá, cuando se pone a dieta a la señora, no le gusta tener ni una tentación a la vista. Yo estoy igual, pero la doña, en vez de decirle a alguien que se las esconde... Ah, no, ella sola las esconde. Seamos honestos, ¿tú crees que en un ataque de esos de ansiedad que quieres arrasar con todo no se los va a encontrar? A mí se me puede perder la cartera, las llaves, pero jamás. ¿Una bolsa de papitas o una sofá marucha? Nunca, nunca lo verán tus ojos. Es muy cierto el dicho que dicen que los huevones trabajan triple. Más bien es el doble, pero yo sí fui rete huevona. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a hacer ahora si mañana tengo tiempo? Y ese mañana le tomó como tres semanas en llegar. Y como ya andamos aquí, pues lo voy a hacer de la mejor manera posible. O sea, que todo para afuera. Esas cosas estaban pesadísimas, creo que es para el techo. Las iba a tirar, pero no, las voy a reusar. Para ponérselas al techo del patio. Ya, Merito, empezamos con ese proyecto que va a ser ponerle el techo al patio. Pues sí, ¿verdad? Sí, lo acabas de decir. Pero bueno, lo que más me gusta de vivir a un minuto de la casa de mis papás... ...es que pudiera agarrar la herramienta que yo quiera a la hora que yo quiera y cuando quiera. Porque tengo la contraseña de su garage. Ey, pero no hagan corajes. Todos los defensores frustrados sí le pedí prestada la herramienta de mi papá. Esa maquinita que ven por ahí. Mi papá la usa para lavar los carros. Tiene como que más potencia que una manguera normal. Ya no puedo ni hablar, estoy bien cansada. Tengo ya dos días dándole duro y macizo a esto. Era un infierno de telarañas. Y sí me tocó ver arañas, son como cafeses, patonas. No sé si son ponzoñosas o venenosas. Pero no está mal. Si sí son, pues que me piquen en las nachas a ver si se me hinchan. Porque ahorita no en modo nadadora. Nada por aquí y nada por allá. No, no, no. ¡Wow, Alejandra! ¡Qué chistosa me saliste! Bueno, así es como quedó. Y al día siguiente ya está todo sequecito. Sí está bien manchado el piso. Pero con el Power Wax no se le pudo quitar todas esas manchas. No está tan potente la presión. Pero mira, ahora sí me dan ganas de meter el carro. Claro que sí. No, es que esto no tiene remedio. Estoy viendo las paredes, están todas cacarizas de aquí. Todas rayadas, muy manchadas. Los enchufes estos tienen un kilo de mugre y no se les quita. Después de ver las paredes tan feas que tengo, tomé la difícil decisión, porque sí va a estar batalloso, de pintar toda la cochera. Estos son los colores que me están gustando. Pues de volada me lancé a la tienda, la morrilla alucinada. Pensó que podía pintar la cochera ese mismo día. No sorpresa, no, se tienen que rezanar todas las paredes, quitar tablas. Casi me la parto sacando esas tablas. Y lo que me espera, porque esto no es fácil. Me voy a poner a investigar quiénes son los ex dueños de esta casa, porque sí están medio raritos. Y ahí está mi comadre de la araña disfrutando sus últimos momentos de luz, porque le tapé el hoyo. Uy, a veces me caigo rete bien. Tapé ese agujero viendo videos en YouTube. Si es muy tardado, duré como tres horas tratando de emparejar toda esa masita. A ver, ayúdenme, ya que ustedes son muy honestos. ¿Cuál color está más chido? Porque ya mañana me voy a lanzar a pintar todo. ¿El verde bajito o el verde oscuro? O definitivamente le cambio de color.